Bueno, ¿qué tono haría? Y ahora... Lo que toca después ya es... Falta de kick, que ahora vamos a poner ¿Qué onda papus? ¿O tranqui? Buen a todos Nos quedamos con el Pibardo Vamos a enseñarle a hacer beats Tenemos en cuenta que No cae su beat, no sabe cómo hacer No tiene ni idea, tiene algo de idea de la música Y ahora toca la guitarra Pero hasta ahí me dice él Así que vamos a ver qué Qué no va a dar Con lo que yo voy a enseñar, así que ¿Qué esperamos? Ya te voy a enseñar una cagada Gracias Bueno, ya está teniendo ahí unos acordes con la guitarra Que se maneja bastante bien con la guitarra Así que nada, ahora voy a enseñar más o nada Cómo grabar a tiempo Cómo usar el programita Le voy a mostrar unas cosas ¿Qué? Vamos a escuchar Está como más a tiempo Mirá Está como a tiempo El baile no está tan perfecto Pero está como escuchable Más solo tenés que tratar de enganchar el ritmo Probablemente lo bajo un poquito más No Vamos a poner un 130 Ah, lo igual entiendo Bueno, escuchame ¿Qué tema vas a... A tocar? Lo único que sé 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 Lo還有 para probar ¿Qué? Es un tema más Ahí la re Anna Ahí la re todavía No sé porque ahora estoy putecido Que después del ho de你 Va un Do y va un Sol Tranqui Tranqui Ahora Lo vas a mejorar Y va a hacer Vamos a ser mejor el beat del tema Del play ALEUYUA ALE LUYA No, son las cosas de Aluja, no tengo ni idea, pero bueno. El sabe, el sabe, así que... Yo me quedo conectado acá. Audio. Audio. Abajo. Ah, ¿de abajo? Sí. Bueno, el Pibardo consiguió estos acordes. Hay que ordenarlos. Bueno, salió... Salió eso. Él tiró la idea, dio los acordes, agarramos dos acordes. Después le tiró unos punteritos yo. Y ahora le voy a enseñar a hacer el beat. Estamos en discusión si vamos a hacer un beat de trap o reggaeton. Pero vamos a ver que no sale. No sé si vos. Bueno, vamos a... Entonces vamos acá. Me voy a coger la violencia y me gustaba. Vamos a esa parte. Y ahora vamos a buscar la nota Do, Cinco. Que es la nota central, digamos. ¿Esto es Mi? Ese es Mi. Ahí. Tiene que ser este. Proba. Ahí es ese. Que le va a ir la nota. Tipo... Ahí. Ahora... Esta es la velocidad. Esta es la fuerza que le da, digamos... Cuanto esfuerzo le vas a dar a la nota. Va a ser más fácil. Subirle todo. Después el kick. El kick lo creamos bien fuerte. Eh... Estamos a 130. Está muy complicado. De general. Parece que... ¿No se puede pasar? Sí, se puede pasar un kilo. Vamos a tener ese trap. Porque si no va a ser muy rápido el reggaeton. Ahí vamos. En fin. Bueno. Qué duro. Buenas tardes. Un gran mando. No. 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 Antes deенное. Es entretenido que traba Estamos teniendo algo piolita, algo bien riqui 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 Y ahora... lo que toca después ya es... falta el kick que ahora vamos a poner Y por ahí un opto... Ah, entonces tenis que bajarlo ahora Y pero queda bien, bueno... Si yo qué sé Queda bien y igual cosa lo bajamos pero... Nada, después ya es estructurar el tema Que nada, ya está eso Por otro día Para mañana Si te interesa, no importa La idea de hoy es que aprendan a hacer beats O sea, más o menos Entendiste como usar el piano roll Alguna boludez que otra Usar los sonidos Algo, ¿entendiste? Creo Y faltan ahora los kicks Y los Open Hats ¿Vale cambiado? Esto cosito acá como yo Esto acá Quiero agregarle más Tengo que ir acá Cerrado Esto lo cierro así Son, ¿cuál? El MW Rack Queda otro Otra vez Ahí podés hacer algo agudo No, como lo hago más limpio esto Dale, aplica a alguien que quiera Ese Borra esos Ya está 3 de la mañana 3 de la mañana experiencia haciendo beats como digo es porque pero por lo que le dejo un regalito abajo en la descripción así que metanle vayan rapidito y ahora les dejo el resultado final del beat así que espero que les guste y y